Bueno, vamos a hablar con las figuras del equipo de America United, el equipo que acaba de derrotar a uno de los favoritos, al Balboa. Hablamos con Camacho, ¿qué tal hombre? Muy buenas tardes, bien señor. ¿Cuál es el nombre completo? Mi nombre es Alex Obando. Alex Obando, ¿y por qué lleva a Camacho atrás? Por mi mamá. Ah, bueno. Buen partido, ¿cuántos goles se hizo? Dos, dos nada más. ¿Qué tal el juego? Muy intenso, muy intenso y físico. A pesar de la edad que tenemos, se juega físicamente. Pero se dice que estos partidos son más complicados, quizás se corre más que los de once contra once, porque hay que estar más alerta al cambio de juego, a los cambios de frente, en fin, y pues bueno, lo importante es que se juega el fútbol, no importa la edad, ¿no? Sí, se juega muy bonito y pues no es tanto de correr, aquí es más de tocar, ya la experiencia se toca un poco más y pues sí, es bien complicado el torneo. Lo vimos ahí con mucha calidad, con goles y con buenos pases. Jugó al fútbol a once a once antes, me imagino. Sí, nosotros jugamos en la liga boliviana también, allá jugamos con el equipo de Strongers. Ok, cuénteme, ¿para qué está este equipo de América United? Me dicen que es de mayoría colombiana. Sí, la mayoría somos colombianos y el resto pues suramericanos, de Perú y de Chile. ¿Para qué está el equipo? Para ser campeones. ¿Cómo les pareció el rival Balboa y cómo viene el torneo ahora de acá en adelante? Porque vienen play-offs, ¿no? Vienen ya play-offs. Sí, 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 es bastante complicado, es un equipo bueno, nosotros en el pasado pues fuimos parte de ellos y ya después nos independizamos y ahí vamos poco a poco. ¿Ya cuántos goles lleva? Ah, no sé. ¿Ya perdió la cuenta? Ya perdimos la cuenta, aquí se marca mucho gol. Pues bueno, Camacho, felicitaciones por el partido y estaremos ahí pendientes con el equipo de América United. Muchísimas gracias. Y pues para destacarlo como una de las figuras del encuentro. Gracias, gracias, ahí estamos para lo que necesite. Bueno, mucha suerte. Bueno, los protagonistas de América United acá en FDRadio, en la estación en la web que apoya al fútbol local, también con Avanecer Deportivo y con quien les habla, Farid de Antonio. Hablamos con uno de los miembros del cuerpo técnico, caballero, buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. Oiga, buen trabajo del equipo, derrotaron a uno de los favoritos al Balboa con buen fútbol. Toque, toque, goles, definición, ¿qué es lo que vale, no? Claro, exactamente, goles de calidad, toque, movimiento y buenos cambios. Hablaba con Camacho y les decía que cualquiera pensaría que este fútbol es más difícil porque se corre más en medio de un campo más pequeño y en tiempo más reducido, ¿no? Claro, más técnico, más técnico. En el espacio más reducido se requiere más técnica, una combinación de las dos, técnicas de velocidad y decisiones rápidas. ¿Cómo hacen para manejar los tiempos y el físico? Porque eso también hace parte del juego. Claro, claro, exactamente. Por eso necesitan tener buenos campos, por lo mismo. Pero me refiero, ¿se preparan? ¿Entrenan entre semana? No, nada, no. ¿O llegan a jugar simplemente? No, llegamos a jugar así, ¿no? Cada uno ha tenido su propio personal trainer, ¿no? O sea, la calidad ahí no se improvisa. Claro, no nos juntamos la semana, solamente jugamos los fines de semana. ¿Equipos de colombianos, peruanos, de otras nacionalidades? Sí, claro, chilenos, bolivianos, uruguayos. ¿A qué me falta? Hay de todo, ¿no? Hondureños. Hondureños. Solo tenemos hondureños, colombianos, marroquí, chileno, uruguayo. Peruano. Una nómina amplia, ¿no? Son más de 20 jugadores, he visto. Sí, claro, sí, sí, sí. Tenemos de todos los países, digamos. Bueno, pues, felicitaciones por el partido. Creemos que tiene con qué para dar pelea en los play-offs, ¿no? Claro, claro, claro. Por supuesto, esa es la idea, esa es la idea. Pues bueno, jefe. Mucha suerte. Ahí nos vemos en la radio.